Con el objetivo de incrementar las habilidades y conocimientos que fortalezcan la práctica docente, permitiendo atender las necesidades en el aprendizaje de los estudiantes, la Secretaría de Educación en Quintana Roo realiza un curso-taller, Estrategias de Enseñanza de las Matemáticas, Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático en Telesecundarias, dirigido a supervisores escolares, directores, jefes de sector y maestros de telesecundarias del Estado. Con este curso, que tendrá una duración de dos días, se capacitará sobre estrategias de enseñanza de las matemáticas en telesecundarias para el desarrollo y resolución de problemas, conociendo habilidades didácticas para resolver ejercicios de razonamiento matemático, problemas de álgebra y desarrollo de pensamiento racional, atendiendo 30 planteles identificados y focalizados a través de diagnóstico de necesidades, fortaleciendo la práctica docente en el área de matemáticas. Marisol Alamía Betancur, titular de la Secretaría, dijo que con estas acciones se busca que la formación del alumnado sea integral y de calidad, con el compromiso de trabajar de manera conjunta con autoridades municipales y federales, además de fortalecer las estrategias con una educación de calidad.